No lo escucho Yo me pruebo en esa vaina de tablando Lo que yo voy a comprar, quiero verlo funcionando Así que enséñame tú esa mercancía Sin las instrucciones, pero con la garantía Yo quiero saber si me va a quitar la C Si tú sabes que lo que es, si conmigo es que es Créame que soy de raza Olvídame de cinco entre ellas, papi, yo soy tu galaxia Pasa, pásate de fresco, ponte pa' mi que yo Inventé un intercambio corporal con talento Vamos a hacer un parque de diversiones Caje la taquilla de entrada No me cante falta yo, ni tu resistencia Sube tu potencia pa' que mangue mi frecuencia Dejé de ser breve, ten paciencia Antes de que llegue ella, yo te limpio toda la evidencia Yo no creo que tú lo hagas tan fácil Yo no creo que tú seas versátil Puede ser que tú me quieras sorprender Y que termine sorprendido, Eute Y que termine sorprendido, Eute Primera mitad Con la mano arriba, todo el mundo arriba Con la mano arriba, todo el mundo arriba Con la mano arriba, todo el mundo arriba Fíjense de puerto planta activa ¿Qué me gusta que dicen mis hijos? Digo que aquí va con un cuidero, con el agua Pero mentira, no se va a saco de reja Viremos aquí a tripear, a pasar la vida Muchísimas gracias al Ministerio de Turismo Luis Medrano hizo todo esto posible Canten esto conmigo Tiene un flow ¿Fuera de color? ¿Cómo dicen? Blanca con qué? Blanca con todo Blanca con mulo, blanquita Blanca con mulo, blanca con mulo Blanca con lo blanca Blanca con lo blanca Blanca con todo Blanca con todo Yo, yo La blanca con el caliente, toda se desaca Déjame una mano marca Blanca con lo blanca con lo blanca con lo blanca con tu coqlo Yo te lo aseguro Fuera de color Si Blanquita con flow Ella lleva gana, yo te lo aseguro Tiene un flow No lo escucho Fuera de color Que Blanquita con que Ella lleva gana, yo te lo aseguro Tiene un flow Fuera de color Pero lo bonito es que Blanquita con ¿Cómo dice? Blanca con mulo, Blanca con mulo Blanca con mulo, Blanca con mulo Allá atrás No lo escucho Blanca con mulo, Blanca con mulo Dime, Lili Y es durmiendo que ella está despierta Tiene que que tú está, manita Con la mano arriba, todo el mundo Arriba, con la mano arriba Todo el mundo arriba Oye, el Mario de ella, Caracacoro Que tiene una cara chicle Ella está chusqui Está chusqui la tipa Ayúdame ¿La fue que te pisaron o yo? ¿Esta mami? ¿Eh? Puerto Plata ¿Cómo dicen los Tigers? ¿Qué es el job? ¿Qué es el job? Tu asita tanto Tu tribu tanto Pero cuidado si me pisa los Jordans Bajamo' con to' La vuelta se corotó Pero cuidado si me pisa los Jordans Ey Cuidado si Cuidado si Cuidado si me pisa los Jordans Cuidao si, cuidao si, cuidao si me pisa los Jordans Cuidao no le vayas masca, puta para que no corran na Conmigo no cortes que yo soy torpe, pa que no te pasen por el 5 a las 11 Supartemos si me pisa los Jordans, después llegan los modernistas portando Manga mediante tu muertes ra, tu no tiene calle, tu no tiene codigo No sabes de botella de Ace of Space, pero en su haraca no conoce el hate Habla de Ferrari, háblame de yate, háblame de 550 por empaque Que somos el show, so comina flow, you already know La definición de lo que es el flow, tu de fría como yo lo pondo el cow Como dices, tengo los cuatro, tengo los, ay, los tengo todos Desde el 1 al 23, como dices, también los Desde el 1 al 23, tu adidas tanto, tu ribu tanto, de verdad, pero Cuidao si me pisa los Jordans Bajamo con toda vuelta seguro Cuidao si me pisa los Jordans Cuidao si, cuidao si Cuidao si me pisa los Jordans Cuidao si me no el cándalo allí, veje Cuidao si me pisa los Jordans Casiaron el tibon ¿Entiendeie? Soy más bella El se va conmigo porque lo tengo loco Sí, lo provo tú y como lo toco No te pongas bruta, tengo lo que le gusta Si vos no disfrutas, yo soy una corrupta Lo tengo amarrado y no es con brujería Quiero que le hago en la noche y el día Me compra bikini pa' que se lo modele Tú sabes, tripa, te doy donde te voy Me quiere a mí Me quiere a mí No se va contigo, no Me quiere a mí Por favor, entiéndelo Me dijo a mí Me quiere a mí Me gusta tu vaina rosada ¿El qué? Me quiere a mí Me gusta tu mermela ¿De qué? De chocolate Mira, tú no me convences Él se la pasa aquí siempre Si a ti te da de todo A mí me da de fiebre Le gusta que me suba y lo mueva de espalda Me la invento Con la leche condensada Ajá Suena que se sabe todo el truco de él Cuando lo hace tristeza y su placer Y si quiero lo suelto Él vuelve solo porque no soy haitiana Pero tengo el... Ah, no digo más na' No voy a hablar, es democrático Conmigo se va a casar Conmigo se va a casar Y su número va a borrar Me quiere a mí Me quiere a mí Me quiere a mí Me quiere a mí No se va contigo, no Me quiere a mí Me quiere a mí Por favor, entiéndelo Me dijo a mí Me quiere a mí Me quiere a mí Él le gusta su vaina rosada Me quiere a mí Me quiere a mí Me aleja de casarme volada Pero Él ya me mudó Y me dio un anillo En unas cuantas horas Nos vamos a casar Mami, yo soy natural Me compro un jaguar Si tú estás segura Porque tú te sofoca Mami, pero no digas que tú comes purina Hasta donde yo sé La jefa Lo llama de su número No privado Pero tú sabes, linda Que desde que empezó esa llamada Le da decline Al rojito, rojito, rojito Tú eres la de los miércoles, mami Yo soy de lunes a lunes Dice Me quiere a mí Me quiere a mí ¿Cómo dice? Yo se va contigo Yo Me quiere a mí Me quiere a mí Tus amores Que es el dolor Me dijo a mí Me quiere a mí Él le gusta su vaina rosada Me quiere a mí Me quiere a mí A él le gusta su menelada Que lo escuchen allá Para Santiago Un aplauso ustedes mismos Señores Ya suéltalo Rájame Obrigan que verdad Mira lindo A mí me encanta Campearlo Tú no sabes Pero y qué será El qué El qué Y quiero que se capean Chichichi 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 Sintieron que algo faltó Y llegaron la parte Igual que Dios Cuando la ausencia de balas Silvió La mamá del rap salió Bendecida por los tígeres, acúdanse Ustedes de los tígeres son títeres Única escritora de raperos y cantantes No le escucho Única escritora de raperos y cantantes Aquí no hay vacante, cero ayudante Llegué sin doblarme y sin entregar de adelante Hijo de la calle y la madre de talento La razón porque el gozo está contento En 2014 llegó mejorando el flow Y comenzó arreglando el caperzo Capelzo, que estamos like oh En la noche en Puerto Plata nos robamos el show Capelzo, que estamos like oh En la noche en Puerto Plata nos robamos el show Capelzo, que estamos like oh En la noche en Puerto Plata nos robamos el show Chi, chi, chi Chi, chi, chi Oye, páralos ahí, espérate A mí me gusta ver tígeres feos cerca del Maine Si porque es que los bonitos duran mucho para arreglarse, tú sabes Me gusta mi feo Me preguntan que yo le veo si te haces tuco en la boca o en los veo Feo, feo Me gusta mi feo Me gusta mi feo Feo, lo lindo solo yo se lo veo Las mujeres no me lo quitan por eso está bueno Feo, feo Me gusta mi feo, me gusta mi feo Que yo le veo Si tiene fruco en la boca Hoy lo veo Me gusta mi feo Cuando salimos a Puerto Plata Él siempre sofoca La gente está pendiente Siempre besa la boca ¿Qué te digo, Ricky? Parece que tú vives aburrida Que me tiene oficiadita Me lo como yo solita Sabes que no soy interesa Los hombres me quieren robar Me gusta mi feo Me preguntan que yo le veo Si tiene fruco en la boca Me lo veo Me gusta mi feo ¿No le escucho? Veo lo lindo solo yo Se lo veo Las mujeres no me lo quitan Por eso está bueno Me gusta mi feo Hola, bebé Pero muchacha Y tú conoces el tipo tan feo Pero yo soy la linda Cuando yo digo feo Yo hablo de esto, mi amor Mira, 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 mira Mira esa mano Se ven, son de hombre trabajador Las manos fuertes Una mano que necesitan Dominar Estos cinco pies Y una pulgada de buena hembra Me dijiste que no Primero yo pensé que tú eras bajito de sal No te miento Dice Ay Tú sabes que aquí nosotros Rappiamos de verdad Esto no diga que es Playboy Manito Yo En mi bolsillo una tupuma I don't give a fuck about the rumors Yo, yo, yo Tú no me aguanta una Tú eres rebe Pero yo soy la vacuna Yo Nah They am ready Viene película We got ready No tienen peso Yo caigo heavy Le doy su piñata Si no hay competir Uh La sopa de la resaca Mi Gretti si tiene en la bolsa Caca Yo no pido Me la dan por vaca Pues torna por lambda Y la tuya tranca Mi flow no descontinúa La bucúa Gana capicúa A gogoteo tu skin sin noa Las que me tiran Todas son cuernua Mi burla detona paciencia Busco la feria con inteligencia Tengo contacto en Venecia Cuidando a Dubai Que tengo residencia No te veo contento Cuando yo te freno Con el team Soy la realidad Y tú este trip Mi gotora Como lo correcto Sin fin Yo Lo que tengo no se acaba Mi Gretti si es de la tuya Escucho nada Viene a buscame Sin sentimiento Quiere llegar me dame Sin que invito una tutuma Yo Yo I don't give a fuck about the rumors No lo escucho Tú no me aguanta una Otra vez En mi bolsillo una tutuma I don't give a fuck about the rumors Tú no me aguanta una Yo Yo No me aguanta una tutuma una tutuma Yo Yo You don't got seven million You got seven faces And they all look fake Seven niggas drinking out of one ace of spades In a bottle we never chase The check came and now you checking out each other's face Mi mesa parece verano, la tuya parece otoño Si tú no tienes tu cuarto, pa' que sale a la calle toño Las mujeres que son de tu coro, se fueron con los panes en mi coro Se llevaron tu buque y tu romo, tú no tienes oro Triste realidad, es mucho palomo Y después tú lo ves y que en mi bolsillo una tutuma I don't give a fuck about those boomers Tú no me aguantas una Tú eres rabia pero yo soy la vacuna En mi bolsillo una tutuma I don't give a fuck about those boomers Tú no me aguantas una Pero manito, yo no oí eso al final Tú no me aguantas una Tú eres rabia pero yo soy la vacuna Tú ves coño, motívame Ok, está bien Pero déjame cantar esto, por lo menos acá pues la puedo Es un feo, tú ves un feo Es el feo mío de toda la vida Mira, mira, ese hombre si me hubiese hecho coro Yo hubiese pasado la vida deslizándolo y haciéndole plato Pero a él no le gusta que lo desricen, tú sabes Pero es más heavy, así a uno le llega mal Y que, uh, espérate, no te muevas, es heavy Ay, disculpa que este mundo tiene células No anden eso Mira Te voy a decir una canción a ti para que me llame, oíste Aún recuerdo la primera vez que yo te vi De toda esa vaina rara quise acordar lo de ti Cómo olvídame de la lucha que cogí Y tú eres otro de que pasé pa' tenerte aquí Tú eras la que yo esperaba desde hace tiempo Por eso no dudo en decirte lo que pienso Tú eres la que ha controlado mis sentimientos Por eso vengo a pedirte que Vamo' involucrano Vamos involucrano Vamos involucrano Y no te lleve de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos demente Vamos involucrano Vamos involucrano Y no te lleve de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos demente Y yo recuerdo cuando tú me involucraste pa' Me llevaste al puerto plata pa' podermos ya Si yo no te amo, na, 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 nina Ahora tú me invitas pa' Boca Marina Tú no eres el típico, no, no Y tú no sabes eso, pa' que tú tienes eso Y cuando vas a pasar A mí me gusta verte, uy, uy, tú lo haces como es Te necesito a mi lado A tu calor ya yo me he acostumbrado Y no me importa lo que hayan hablado Dámelo callao o doceao Pero dámelo, dámelo Y ya yo estoy decidida Con una vuelta por ti, cualquier día Ya no me importa lo que diga la gente No hay que ser que con él es nuestro amor tan caliente Cuando tú quieras, mi amor, te invito a comer helado ¡Sí, Marina! Ay, mi amor, yo sí me alegro de que tú lo sepas Tu ego a mí me llame, tú no lo sabes Ella me hizo de mí, tú no lo sabes Ella me invita a salir, tú no lo sabes Y paga con tu cuello, tú no lo sabes Yo, él lo sabe, yo lo sé Pero tú lo sabes, lo que yo sé Y te voy a tu cumbillo De noche a mi puerta no le pongo petullo Tú te quedas mirándote el anillo Yo lego su cerquillo y me clavo a su colmillo Tú sabes dónde, no tengo que dar nombre Qué rico tu, hombre Me des a black card pa' que compre Ropa fina, diamond, golden rings He comes back Cause I make you feel like a king And you don't know Cause you're already gone with the wind Está contigo y me tira por fin Que tú as a ma, vámonos a dar un spin Que le hago pile falsa Que quiere tenerme a cuarta And you still turn the sun in front Bitch, you can even roll him a blunt Todos tus panas se curan contigo Y tú mirando en otra dimensión Bien la playa de una mansión Donde me llevan con un cilón Cada detalle del hui putón En primera vez de los tíqueriados Oh, 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 oh Y cuando hacemos el amor He knows I'm nice He calls me queen of high, high You can't hold him back from me, baby girl No, not even if you Twice Tu ego a mí me llama y tú no lo sabes Esta viciada en mí ¿Qué es lo que ustedes están diciendo ahí? Ella me invita a salir y tú no lo sabes Y eso código de que que son seis Seis en una noche Ay, yo sí, me alegro Estás bendecida, amiga ¿De aquí no estoy corriendo? Pues sí Dice, cantenme otra que no lo estoy escuchando Dice, 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 dice Su ego a mí me llama y tú no lo sabes Esta viciada en mí y tú no lo sabes Ella me invita a salir y tú no lo sabes Y para los dos cuatro tú no lo sabes Ey Que va y nada malo que tú no lo sabes Está aquí en Puerto Plata y tú no lo sabes Me trajo en su carro y tú no lo sabes Y me dijo que tú no corre, linda, tú sí lo sabes Mira Señores, muchísimas gracias por pasarla conmigo en esta noche Me tengo que retirar Gracias a todo el que estaba aquí conmigo tripeando Manita, no te duerma, ¿dónde que ya está? No te duerma, menor, que te esté ayudando tu seguimiento Ya tú sabes, pasen buenas, no pongas nada del piso Eso Eso Aplauso para Mary Mel, aplauso, aplauso, aplauso Hermano, no voy a saludarlo ahora Yo quiero que se sienta una bulla para una gran estrella de la música típica Aquí está Robert Liriano, el VIP, hermano Qué placer verle, gracias por estar aquí Desde Santiago, la ciudad, corazón Desde Santiago para el mundo, ahí está Porque sí, una bulla, una bulla para Mary Mel, la mamá del rap Que encendió esto definitivamente, increíble Mira, a mí me encanta una canción del artista que viene a continuación Ajá, ¿cómo dice? Que dice Ramón Almanza, yo sé que hay una canción de este artista que te gusta Que dice ¿Cuál será? Esta noche yo salgo Ay, sin ver, sin ver, sin ver, sin ver, sin ver, venga Quintaro crezando O entonces, para que la canta de él estar con nosotros Black John's Play ¡Aplauso! ¡Vamos! 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 Yo quiero que le canten, canten Dile a tus padres que yo soy tuyo nada más Más duro, más duro, más duro Que cuando yo te cuido nadie te va a cuidar Dile quién yo soy, bebé, dile quién yo soy Que soy tu morenito de WhatsApp ¿Por qué? Que no tengo grande Y yo soy el mismo si tú no estás Dice Quédate despierta, vamos a dar una vuelta Sin que se enteren, mami, sin que se den cuenta Voy a pasar a buscarte las dos y treinta Te vas conmigo hoy, pero mañana estás de vuelta Ella abre la puerta y vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu cuerpo te suelta Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo Dice el negro, vamos a dar una vuelta Aunque ya dimos mil, ¿cuándo prendimos? Cuando subí el humo que muy loco nos pusimos No cuente a nadie lo que hicimos Por ti viajo el mundo entero y por ti sigo siendo el mismo, mami Aquí donde el niño se separa Porque yo he hecho pila de negocio y nunca me han visto la cara Va y ponte la ropa más cara En la calle soy altita y no se dice vaina rara, ok Puedes volar a más, llegar al filo Yo soy el tic-tac de tu corazón, dilo yo, 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 yo Salgo con el flow de Nueva York, duerdo ropa con estilo Respite en negro Pero eso por mí Tú a menudo le recuerdo Más duro Tu cartera, tu cartera Bebe' del trabo que tengo cuando analvía Si algún día lo estuviera, tuviera No hay que irme pero seca Mi bebecita me espera, me espera Pero mañana me tiene lo que quieres De Advisor Toil Penguru Tu, tu, tu corazón es lo mejor que me he robado Para mí, digo dinero, todo lo que veo Tú eres lo importante que guardo como un trofeo En el centro de mi cuerpo, en el centro de mi mano Mi meBlue dentro de mi alma Me hace cerrar los ojos para yo sentir la calma en un instante Mi único tranquilizante Me lleva un beso y ya soborla el comandante Pa' que suelten a su negro, me alegro Nunca le di importancia a lo que dé mi Diga el suegro, no Ella corre conmigo, corre mi falta Yo salgo a traer dinero porque queso nunca falta, bebé Dice Pero mañana me pide lo que quiera Mi mamá me espera, me despierta Le traigo un regalito a tu cartera A tu cartera Si algún día me tuviera Tengo que irme pero se quede Yo quiero escuchar a todos y cada uno de ustedes cantando una sola voz Dice Ay no, 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 no Dice De mí no tú estás por mí Yo estoy buscando mi porvenir Desde la calle no puedo salir Tú sabes, estoy trabajando Pa' ayudarle a los dos Pa' no ser clavo del reloj Y vivir como soy Saludos y respeto para todas las damas Y los caballeros que están aquí Si hay alguna baby boy por aquí, por favor que me haga una bulla Sin tiempo que hablo atrás de ti Hace tiempo que te he dicho a ti Levántate encima de ti No voy a dejar de mí Ya mi cuarto y no me va a dejar de mí A pesar de mí Pega de mí Solo tú y yo Se acomodó Se desnudó Se despatilló Y solo grita Y grita Y grita Y grita Y ella se enfoca así bajo de ahí Y solo grita Y grita Ahora es ella que la bussa de mí Damas y caballeros Para mí es un honor estar aquí con ustedes Yo soy Jarnass De verdad Tenía mucho que no venía por aquí Yo quiero una bulla para ustedes mismos, por favor Porque ustedes son los que se ven ¡Miren! Y la luz Yo no voy por el dinero Cada vez que quiero Y se queda Disponible Porque voy primero ¡Miren! Es que en mi cama Hay algo que la llama Dile ¡Miren! 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 A ella le gusta el béisbol A ella le gusta el jeep A ella le gusta el bato de negro Me quedé en su jardín Es el fin del juego Tú mojas y te me pego Tú también lo quieres, yo también lo quiero Tú me dice dónde estás y yo te llego Y solo grita y grita Y en las espadas y bajo de ahí Y solo grita y grita Ahora es ella quien abusa de mí Baby, baby ¿Tú se la saben? Entonces cátenla conmigo Ah, 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 sí Déjame amarte otra vez y otra vez Vamos a subirte este vez desde 2003 Cuando bajas ven pa' sola y en calizo Afro con el pelo rizo Estaba frío con tu madre, tenía el permiso Y llevarte en heladería A pesar que ya sabías que yo estaba en avería Día, tránsito, noche, tránsito Amaneciendo por teléfono, madruga, aguantando boche Y hace mucho, mucho tiempo atrás De tu cara me enamoré Y hace mucho, mucho tiempo atrás No digo maname y bre Y eso suena brrrr Me compré un panamera Me compré un panamera Y aunque me lo sacan pa' afuera ¿Cómo fue? Yo no entendí Mírame la puesta, soy un mariquín Frenamos a la disco, le ponemos bomba Hacemos un atentado como lo de aquí Al mozo le duele la mano de tanta botella que yo le pedí A tu jefa le duele la chapa de tanta cintura que anoche le di Y eso suena brrrr Me compré un panamera Vamos a hacer el chat y te dejamos en el piso Me compré un panamera Tabla en la cintura Rola en la muñeca En el cuello Guau Escucha, estoy en el Isabelita En la calle primera Le estoy llamando por todo una balacera Hay varios cuerpos tirados en la acera Eso lo mató un psicópata, no lo mató cualquiera Abro en el brazo, le pego un balazo Que le dio en el corazón Hay mismo de un solo fuertazo Espere, sí, cójalo al paso Que estoy revisando el otro Pa' brincarle bien el caso El mismo es quien le habla Y en mi derecha hay una tabla El Miguel es de teléfono Un denama, bla, bla, bla Sé que la policía está en camino Que la suerte y la muerte se paran con mi destino No le valió Hacer lo que quiera No le valió el millón Que cargaba en su cartera El cual de espaldas Que pagó la vida entera Porque yo sabía que Sabía que darle la primera Yo estoy aquí como una misión Yo no voy a hacer tiempo a nadie Yo no voy a caer en prisión Pero usted crea que soy un criminal Pero empezaron a grabarme todo En vez de llamarla Aquí la justicia es mis cojones Yo tengo puestos mis pantalones Y alguien que no me pudo ayudar Que se ponga a escuchar Cómo sufren algunos corazones Y mueren muy lento Esto es lo nuevo Se llama El Tirador Cómo sufren y mueren muy lento Mi pequeña Sofía Quien a los dos se parecía Que tenía 18 Yo por el cuerpo que tenía Su madre y yo nos dejamos Porque ella salía Con un galán que ella pensó Que serviría Porque tenía mucho dinero Y el canalla a mi niñita Le puso los ojos primero y muero Cuando supe que la violó Luego con plata Su mamá cayó y pagó Con una subata Cuando me llama a mí Dice pa' juntarnos Lo mandé pa' el infierno Con los cuartos en la mano Ahora yo salgo en la noticia Pues que me ignoran Porque el que demanda Tenía millones Esto es una injusticia Si los manos se van Solo quedan corruptos y ladrones Ellos me soltan y les solten 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 Con el permiso de los caballeros Que los tigres son míos Déjame hacer algo Pa' la nena Joga suelta ¿Cómo estás? Hace más de un año Que no sé de ti Y tengo que decirme Que no puedo olvidarte Dejar de amarte ¿Cómo has estado? No te imagino Lo que te he gustado En cuerpos diferentes Yo no te he encontrado Con el mami vuelve a mi lado Escucha baby Que yo no vuelvo a perderte Vuelve a ti Yo solo quiero cuidarte Mi mal te prometo No volver a maltratarte Yo estoy fuerte o mal Y no vuelvo a hacerte daño jamás Vuelve a ti Disculpa toda la vez Sé que estoy espaldado Odín, si me haga por favor Recuerdo el momento Que tú me dijiste Que te perdoné Que tenías que irte Que tú te sientes sola Que a ti nadie te acompaña Cuando tus ojos lloran Mamá Ahí lo siento Yo no veía Ahí cuando tú me buscabas Y yo ni caso te hacía Fuera de control Amor Disculpame Soy lo peor Ahora yo siento 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 que si tú no estás Ya yo no puedo más Tú lo haces de maldad Salí vale de la casa Ahora yo siento 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 que si tú no estás Ya yo no puedo más Tú lo haces de maldad Mami, dale, vuelve aquí ¿Cómo estás? Te mando un año que no sé decir Tengo que decir que no puedo olvidarte ¿Cómo? Deja de amarte Y no te vas a estar No te imaginas lo que te he buscado Y yo no te he encontrado Y mami, vuelve a mirar Mami, dime qué vamos a hacer Yo tengo sed Tú tienes sed Yo La mano arriba Yo quiero todo el mundo con la mano arriba Dice Se, 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 se Quiero una mala Se, 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 se Vamos a entrar Se, se, se Y que lo esprime de mi cama ¿Cómo te van a sonar? Se, se, se Se, se, se Se, se, se Y se, se, se A mí sí me gusta esto Y se, se, se Vamos allá, vamos arriba, vamos arriba Levántate eso y déjame ver Que esto me lo inventes Si lo quieres hacer Solo dime que tú tienes sed Que yo rápido capto Y si no me te rapto Pero trata de la base Que eso me jode lo que falta Y espérate, espérate De llegate, espérate, espérate A boquita y me pase, me pase Desarrollate encima de mí Encima de mí Encima de mí Vamos jugar con patín, patín Y yo tengo sed Tú tienes sed Yo tengo sed Mami dime que vamos Se, 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 se Quiero una mala Se, se, se Vamos a entrar Se, se, se Y que lo esprime de mi cama ¿Cómo es que van a sonar lo esprime? Se, se, se 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 Catando cuarto a ninguno se le ve Llevando romo Y llevamos diez rosé Yo quiero sentir la energía De tú el que está aquí Yo quiero que tú el que está aquí Se ponga los pies Se ponga los pies Se ponga los pies Porque ahora mismo se va a caer la casa Ahora mismo la casa se va a caer abajo Porque va a sonar el tembón más picante De todo el tiempo Hacemos un chabullado Pero yo no sé Que ustedes no corren Y ustedes me quedan La 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 Te gusta de mi equis Tu calor pues Escúchale no corren Escúchale me equis La 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 Te gusta de mi equis La 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 Te gusta de mi equis La 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 Te gusta de mi equis Escúchale no corren Te gusta de mi equis Te gusta de mi equis Te gusta de mi equis Te gusta lo que estáis irando Como una olla que se lo trae Porque lo trajo Y ese bajo Y ese con los che Con ese mismo punto No me hablo de eso Ustedes no están cantando Desde lejos están moceando No los estamos escuchando Las mujeres salen corriendo los 5 y no estás de megui Te gustan de megui Cuéntame no corren, tú te me quita Te gustan de megui Te gustan de megui Funca de no corren, tú te me quita No tienes mujeres bacanas, no andas que en vainas bacanas No bebes bebidas bacanas, hablamos mañana que ustedes son ranas No tienes mujeres bacanas, no andas que en vainas bacanas No bebes bebidas bacanas, hablamos mañana que ustedes son ranas Ok, gente, estamos demasiado adelantados Cuidado, ustedes están de lado Malogrado, deshidratado Me dio pa' la calle, ahora están apagados Porque el público me lo pedía jornada Sabrame de lo que hay en tu alcancía Ahora salimos pa' la villa Tener que romper el culo Tener que romper el queque Tener que romper el queque Tener que romper el queque Yo quiero todo el mundo cantando conmigo Yo quiero todo el mundo Cantando cuando ninguno se le ve Te mando el rabo, te vamos y el no sé Esa es mucha bulla, pero yo no sé Cúrate en los pobres, tú te me guí Te gusta de me guí Te gusta de me guí Cúrate en los pobres, tú te gusta de me guí Te gusta de me guí Te gusta de me guí Cúrate en los pobres, tú te gusta de me guí Mi gente, yo no quiero una bulla No Si a ustedes les gustó el show Regálenme sus aplausos porque ya yo soy un padre Regálenme sus aplausos 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 Regálenme sus aplausos